Este amor apasionado, anda todo aportado, por volver. Hoy camino hasta la oscura, aunque todo me tortura, sin querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tu tenías mucha razón, te hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y si no vuelves, porque no quieres, mamacita. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tu tenías mucha razón, te hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés.